¡Aplausos! ¡Llevan buenitos! ¡Llevan todos! Aunque me duele el alma y se me quiera el pecho Déjame que me vaya, olvídame de esos 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Llevan todos! ¡Llevan todos! ¡Llevan todos! ¡Llevan todos! ¡Llevan todos! Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste 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 No quiero estar mañana, crucificado y triste